Hola, ¿qué tal, cracks? En una emocionante final, la selección de México logró una victoria por 1 a 0 sobre Panamá. El partido fue intenso y se presentaron numerosas oportunidades de gol para ambos equipos, pero fue Santiago Jiménez quien brilló con una espectacular jugada individual y anotó el único gol del encuentro, asegurando así el ansiado trofeo para México. Con este triunfo, el equipo mexicano amplía su liderazgo sobre Estados Unidos, su rival más cercano, con un total de nueve campeonatos en comparación con los siete del equipo estadounidense. Felicidades a México por su victoria en la Copa Oro 2023 y por escribir otro capítulo glorioso en la historia del fútbol. Cinco minutos Santiago Jiménez, un remate a Marco, un remate por fuera y el gol en cinco minutos que estuvo en la cancha. El jugador Santiago Jiménez. Los panameños no hablan todavía, ahí están en el terreno de juego, algunos con el rostro cubierto de lágrimas, otros con una cara obviamente de tristeza y ahí está Santiago Jiménez que ha llegado de manera muy bien, ¿verdad? En el fair play, muy bien Santiago Jiménez. Ha llegado a abrazar a cada uno de los jugadores panameños. El jugador Santiago Jiménez. Sí, Cristian, que sea bien Panamá. No ganan el título, por supuesto que hay una tristeza enorme en los panameños, pero también hay que ubicarse. México consigue su nuevo título, era el favorito desde siempre y Panamá luchó. Panamá peleó, reitero, esto es un llamado de atención y es un mensaje directo para las demás selecciones. Panamá va en serio, Cristian, Panamá va en serio y lo hizo así en el Final Four, lo hizo así también en el torneo Sub-23 que estuvo allá por Francia, en el Esperanza de Toulon o Mauricio Guerrero y ahora en la Copa de Oro Cristian va con todo y Panamá es una selección que hay que ponerle mucha atención y hoy pelearle así a la selección de México, yo creo que ellos se pueden vivir más que satisfechos. Me preguntaban a mí hace unos días, uno se llega desde medio escrito, que si lo de Panamá era que nos generara a nosotros preocupación, tenemos que preocuparnos por el recién de Panamá, creo que hoy nos puede generar preocupación y hace un poco de envidia, a mí me da un poco de envidia ver cómo compite Panamá y cómo lo ha hecho en esta Copa Oro, cómo llegó a encarar una final, de la manera en que jugó una final, sin reparos, sin tirarse atrás, sin resguardarse, sin darle la iniciativa al equipo rival y buscar un contrabolpe, pero jugó de tuba a tuba, Panamá la selección mexicana. Y México, sí, no es la selección más estelar Cristian, no es el equipo lleno de estrellas que en algún momento ha tenido, pero aún así México supuso cómo hacerse a esta Copa G2. Al Mundial van tres, tres y medio, más en el pechaje. Ahí está el señor Gianni Fantini, está el señor Montalian, el presidente de la Comprecaf y demás invitados que están alrededor de la Copa Oro en este momento. Pero sí es, sí es definitivamente de preocuparse. Pero no solo por Panamá, Eduardo. Guatemala ya los está sacando camino con Tena. Ya los ha combinado camino con Tena. Ayer Onguras presenta oficialmente a Reinaldo Rueda. Aquí la historia es cómo va a salir Suárez. Si va a salir ya o va a salir en el mes de agosto o en septiembre, que ya eso sería todavía mucho más preocupante. Aquí tenemos que comenzar también por la traída del técnico y por comenzar a tratar de ganar ese terreno. Terreno que da Panamá. Ahí estamos escuchando la señal. El mejor portero. El mejor portero, ¿verdad? Es Memo Ochoa. El mejor guardameta de Memo Ochoa. Quiero ver aquí el mejor jugador de la Copa. Porque si se roba un mexicano me parece que sería injusto, ¿verdad? Qué curioso lo de Memo Ochoa, que es figurón de México, titularísimo. Y siempre le encantó jugar Copa Oro, ¿verdad? Y siempre quiso ir. Y Andrés Guardado, que era la otra gran figura, no está en la selección. También, cada vez que podía, iba a jugarlo. Él está feliz de estar en la Copa. Es el torneo, es el torneo nuestro, ¿verdad? Es el torneo regional. Y además, hay un sentimiento hacia la selección, ¿verdad? Hay un sentimiento hacia la selección. Si siempre crees, si sos, si sos la gran figura, tienes que estar siempre. ¿Por eso no se los saques, no? Claro que sí, claro, claro. Claro. El Tego Carrasquilla. Adalberto Carrasquilla. Qué buen jugador. El mejor jugador de la Copa. Es idéntico al Tego Carrasquilla. Es increíble. Es el más bajito, pero es idéntico. Ahí está recibiendo la Copa. Mejor jugador de Copa, ¿verdad? ¡Gracias a Adalberto! Ahí está, el mejor jugador. Adalberto Carrasquilla. ¡Egrugio! Sí, sí, sí. Y bien ganado. Bien ganador. Y va para Europa. Va para Europa. Adalberto Carrasquilla. Ahí está el premio a Memo Ochoa y Adalberto Carrasquilla. ¿Cuál premio sigue? El premio Parteto Armitral. Ah, bueno. El Barco y la Tres, que las coquiales, que las coquitaban. Entonces, yo creo que ahí va bien dirigido. Es su segunda final consecutiva. Bien dirigido. Bien dirigido. Tiene que venir Ricardo Montero. Ahí va Ricardo Montero. Bien. Bien Ricardo Montero en el bar. Muy bien Ricardo Montero en el bar. Lo hizo el día. Muchachos, pero... Hoy fue protagonista. Hoy fue protagonista, claro. Les decía, yo sí me preocupo más por esas cosas. Porque mientras nosotros aquí todavía ni siquiera sabemos el camino que vamos a tomar. Con dos años perdidos con el señor Suárez. Panamá ya nos sacó el camino. Guatemala nos sacó el camino. Salvador con el señor Pérez. Salvador con el señor Pérez. Y Honduras. Que tiene una buena base. Y que lleva a un técnico que ya los conoce bien. Sí. Eso sí. Que ya los conoce bien. Como es el caso del señor Reynaldo. Sí. Aquí tenemos que tomar decisiones pronto. Ya. Creo que en los próximos días. Sabemos que vienen elecciones. De la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Consejería de Fútbol. Ya puede decir eso. En la fotografía aparece el presidente de la CONCACAF. El señor Montagliani. Exactamente. El Víctor Montagliani. El señor Montagliani. No sé si ustedes conocen que el señor Montagliani es defensor a ultranza de los álbitros. ¿Ah, sí? Sí. Porque el señor Montagliani fue presidente de la comisión de arbitraje de CONCACAF. Sí. Y ahora les estaba diciendo temprano. Y cuando veamos la toma que estaba el señor Montagliani con el presidente de la FIFA. Doña Infantino. Y es que hoy ha salido una nota donde se dice que hay una advertencia de CONCACAF a FIFA sobre el Mundial de Clubes y la Copa de Oro 2025. Esto porque recordar que el Mundial de Clubes va a ser en el 2025 en los Estados Unidos. Son 32 equipos. Y lo que no quiere CONCACAF es que se juegue en las mismas fechas, en las mismas sedes, en el mismo país. Y que el torneo de la CONCACAF, la Copa de Oro, quede al margen. Quede como un torneo que se vaya a realizar pero que todos los ojos por parte de la FIFA esté en el torneo del Mundial de Clubes. Es muy complicado. Es una locura. Dice la nota así, Cristian, hemos entablado conversaciones con la FIFA para asegurarnos de que haya una sinergia entre los calendarios, la ruta de los estadios y los horarios de inicio, de modo que sea un beneficio mutuo para cada evento, pero también para los aficionados, advirtió el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani. Igual en el único país del mundo donde se pueden jugar esos dos órdenes en el mismo tiempo. Claro, pero donde decís al aficionado, Cristian, que juega ese día en Haití contra Granada y juega el Real Madrid contra, no sé, Boca. Imagínense muchachos, lo que es que por ejemplo en México, aunque ya están clasificados, en México están clasificados ya, León, Monterrey, León, Monterrey. Son dos. No, son tres los que hay clasificados. Ah, no, porque el otro es el Portland, el Portland Stimbers. Y queda uno. Pensemos que sea el América, por ejemplo. América, León y Monterrey van al Mundial de Clubes con sus planes y dejan a México sin eso. Imagínate que ya hay clubes como sí, como Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Flamengo, Palmeira, León, Seattle, Sunder. Bueno, clasificados en el Mundial de Clubes. Estás hablando de que es un torneo cinco estrellas. Un torneo cinco estrellas. A la par de la Copa de Oro. Eso es complicado. Es muy complicado. Bueno, vendrán ahora sí los mexicanos a recibir el trofeo. Bueno, lo que decís es, vendrán los mexicanos a recibir el trofeo. Bueno, lo que decís es que tal vez un partido entre Sanquín y Nevis y Trinidad y Tomago pueda opacar a un Real Madrid Chelsea. De que la gente diga, bueno, pero ¿qué hago? De la gente que diga la ciudad de Chicago, ¿qué hago? Exacto. ¿Voy a ver a Real Madrid Chelsea o voy a ver a Haití contra Sanquín y Nevis? La CONCACA no tiene claro, Cristian. La CONCACA no tiene claro, lo único que realmente los que terminan jalando la cantidad de aficionados son esos equipos en México, en Estados Unidos. Ni Canadá lo hace. Claro. Es más, Eduardo, imagínense lo que hubiese sido, claro, Jamaica no puso posición, pero imagínense lo que hubiese sido Jamaica-Panamo y la final de la Copa de Oro en ese escenario. Claro. No sean 10.000 espectadores, tal vez. No, no, y ahora Estados Unidos, y como le digo acá, a partir de este momento o de la Copa América 2024, Estados Unidos será sede de 5 años de principales eventos futbolísticos a nivel continental y global, además de los Juegos Olímpicos del 2028 que serán en Los Ángeles. En Los Ángeles. Serán en el mundial femenino también. Claro, exactamente. No, oscuras lo que hay en Estados Unidos. Y es que lo pueden hacer siempre. Yo por eso cuando mucha gente opina que yo entiendo la equidad de lo que quieren decir, pero cuando hablan, porque hoy día es un negocio también, es un show, es una cuestión también de... de ver el fútbol mediante una industria. ¿Por qué la Copa 1 no la sacan de Estados Unidos? Muy sencillo, por eso que estamos viendo. 80.000 espectadores. Hoy un México-Panamá en San Salvador en el Tuciclano. ¿Cuánta gente quiere verlo? 5.000. Acá en el Sábado Internacional aquí al frente. Pongo hoy esta final de la Copa 1. ¿Cuánta gente sería interesada en ir a ver a México y Panamá en una final de Copa 1? Entonces yo creo que sí son circunstancias muy distintas. Ahí está Jimmy Lozano. ¿Quién o se va? Ah, no se queda. ¿Se queda? No se queda. Los jugadores lo quieren. Escuchamos a papá. Yo acabo de darle todo. Todos los jugadores lo quieren. Que le potencializa a los jugadores a cada uno de sus conflictos. El Capitán. Va a recibir la Copa ahora. Bueno, va el Capitán a sus casi 39 años, el menú Ochoa. A recibir la Copa. Ahí recibe el título. Se abraza con Gianni Infantino. Ahí está Gianni Infantino.